Dos, tres, cuatro Eh, perdón Dos, tres, cuatro Allá a lo lejos Puedes escuchar Al amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Abre el barril De lluvia Toma una copa Y el hombre de cristal Volver a vibrar Volver a vibrar Volver a vibrar El hombre de cristal El hombre de cloque El hombre de cristal Ver el hombre de cristal Ahem.